¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¿Viste los videos, no? En YouTube Ahí tiene un poquito de material Nos revivimos con el Lucas Pero no me hablaba Si pensé, pero estábamos peleando contra No me acuerdo quién, estaba peludo la cosa Entonces no me dio tiempo ¡Oye amiguito! ¿Han comido, no? Han atravesado el Firewall Miren las más dejadas de la computadora Hay mucho movimiento en esto ¡Mierda! Casi muero Oh, un segundo, un segundo Enemigo asesinado Enemigo asesinado Queda uno Infectible Misión cumplida Iniciando transferencia de pago cifrada Espero que se repita ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!